Hola, soy Inducía y bienvenida de nuevo a mi canal. Este no lo voy a hacer en un video habitual, sino que es una respuesta a varios comentarios que vi ayer en la nación con respecto a una nota que hicieron algunos chicos también booktubers. Por si no lo saben, la nación publicó ayer en su versión física como en su versión digital una nota hablando de los booktubers y de esta nueva onda que apareció en la Argentina que les voy a dejar el link de la noticia acá abajo. La noticia está muy bien contada, me gustó mucho, pero a la hora de leer comentarios leí algunos que la verdad me sacaron demasiado. Trate de pensarlo bien en frío antes de mandar una respuesta, porque en caliente uno siempre dice cualquier cosa y la verdad es que trata de ser bastante tranquila en mi vida. Muchos comentarios decían que no olvidemos clásicos, que somos un producto de marketing, que nos pagan las editoriales para hacer esto, que tratamos de imponer nuestra opinión sobre todo a los demás y otras cosas. Primero y principal, si leemos clásicos, en mi caso particular, yo leí cuando era chica y uno de los primeros libros que me acuerdo de haber leído muchas veces y que es uno de los libros que más me gusta es una recopilación de cuentos de Hans Christian Andersen. Lo leí cuando tenía 7 años o 6, sinceramente. Lo empecé a leer por gusto propio. Fue uno de los primeros libros que leí por gusto propio. También leí El Hobbit, Alicia de la Paredes de las Maravillas, muchos cuentos de Oscar Wilde y Edgar Allan Poe por gusto propio, no por el colegio. Si se preguntan a la de Alicia de la Paredes de las Maravillas, tengo una reseña mía en mi canal. Díganme a ver si eso es un producto de marketing o si hay una editorial que me dijo de que lo haga. Con respecto a que las editoriales nos pagan, o que somos el marketing de ellas, no. Con mucha suerte, las editoriales llegan a contactar a alguien, le dan un libro y le dicen, por favor, hacernos una reseña. Como un tanteo de marketing. Pero que yo tenga entendido, no les pagan. A nosotros no nos pueden hacer editoriales, eso lo hacemos por gusto propio. Y la verdad es que nosotros lo empezamos a hacer porque, en mi caso, yo siempre que termino de leer un libro, y si me gustó demasiado, necesito compartirlo con alguien. Y no muchas veces encuentro a alguien que lo haya leído. Entonces, es una buena forma de estar y hablar. Con respecto a que nosotros imponemos nuestras opiniones. Nosotros solamente tenemos la opinión de un libro. No tratamos de imponerla. Nosotros decimos lo que nos pareció un libro, y si es un libro que llegan, que recomendamos o no. La verdad es que la mayoría, después de cada video de reseña, les pide a sus suscriptores, a quienes ven el libro, que les digan si les gustó o no les gustó el libro, si comparten o no su opinión. Porque no todo el mundo tiene los mismos gustos, y nosotros somos conscientes de eso. No tratamos de imponer nuestras opiniones. Simplemente decimos lo que nos parece un libro. Diciendo una pequeña reseña hecha por nosotros, y hablando un poco de cómo es el libro. Para que la gente, en el caso de que no comparten nuestros gustos, lo lea y diga si les gustó o no. Nada más. Hay algo que puso, que nosotros, leemos lo fácil, para quienes quieren algo fácil, y después desarrollamos el esfuerzo sobrehumano de leer los libros que comentamos. La verdad es que no es así, porque ni siquiera es que te venimos a dar un resumen completo, como si te lo estuvieran pidiendo en una clase de literatura. Nosotros solamente decimos de qué va el libro. O sea, nosotros no vamos a hablar de todo un libro, haciéndote todo un resumen completo, y se nota hasta cuando termina. Porque no. Nosotros justamente lo que decimos es, ¿por qué nos gusta el libro? Nada más. Tratamos en no dar detalles, por el hecho de que si no, no tiene sentido. Nosotros les ahorramos el leer el libro, porque nosotros no hacemos eso. Nosotros justamente lo que tratamos de hacer es que la gente lea más, que comparta con nosotros esa lectura. No entiendo a la gente, porque en un momento se quejan de que los chicos no leían. La verdad es que los chicos leen, que se está demostrando que leemos mucho, que somos muchos los que leemos, más de lo que se creían, se quejan de que no leemos, y que solamente leemos literatura basura. La literatura no es literatura basura, toda la literatura es buena. Pero antes de hablar de nosotros, fíjense bien los videos que hacemos. Fíjense en todos. Pero no somos solamente 20, somos un montón de chicos argentinos que hacemos estos videos. 20 serán los más conocidos. Pero somos un montón, cada uno tiene sus propias opiniones, y cada uno tiene su forma de hacer las reseñas. Así que, antes de hablar, piensen. Y antes de comentar, por favor, fíjense en lo que están por decir. Esta fue mi respuesta. No sé si quedó bien claro lo que quise decir, porque tenía muchas cosas en la cabeza para decir, y me cuesta ponerlo en orden, cuando todavía estoy procesando lo que leí anoche. En serio. Así que bueno. Esto fue todo. Era solamente una respuesta de esos comentarios. Quisiera notar la cara, para que vean quién soy, y no cuidándome detrás de palabras. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!